Y él lo dijo ayer ya cuando estaba terminando el acto, dijo yo soy parte del equipo provincial y al gabinete lo voy a armar con la provincia y con el gobernador. Me parece que él sí ha entendido algo que no ha entendido Betina Romero, de que tiene que construir una política un poco más amplia, más sólida, más fuerte en el municipio. Que sabe que si se corta solo y solo con su gente le va a pasar lo mismo que a Betina Romero, que a pesar de ser parte del espacio de Gustavo Sáenz, sabemos que Gustavo Sáenz siempre le ha puesto un freno en un montón de cosas, en obra, en recursos. Porque ella ha cerrado las puertas, ha trabajado solo con su equipo, se ha peleado con el Consejo Deliberante que es un oficialista provincial, no se ha peleado con una oposición de su espacio político, se ha peleado con una línea interna de su propio espacio político. Entonces me parece que Emiliano Durán ya ha dado señales ayer en sus palabras de que piensa construir un gobierno con la provincia y que eso lo ayude a tener un poco más de gobernabilidad. Ayúdenme. Gustavo Sáenz pese a que la Constitución lo habilita, cuatro años más y se va, ¿no? En teoría eso es lo que dice. O sea, no es que la Constitución lo habilita. Hay una reforma constitucional, pero como el primer periodo era la Constitución anterior, podría tener doce años y que quiere. Ahora, las noticias que vienen de la Corte Suprema ya te están marcando un poco la cancha de que eso... Si es que cumple con su palabra, él dijo ocho años, dos mandatos y ya está. Sí, va a ser un poco más complicado. En eso, Emiliano Durán, con cuatro años como intendente, se hace una buena gestión. ¿Es posible candidato a gobernador? Mirá, entre que sea y que no sea, lo más probable es que quién sabe. Yo lo único que sí tengo claro es que hay un gran ganador en esta elección, aparte del gobernador, que es Emiliano Durán. Yo creo que él tiene elementos personales que lo van a hacer muy distinto a Betina Romero. O sea, vos fijate lo que decía Pedro recién. Betina Romero gana la elección, al día siguiente estaba en Buenos Aires paseándose con Rodríguez Larreta, viendo cómo hacer una gestión de irse a Mendoza y vuelve acá como intentando mostrar que ella no era parte del armado. Emiliano Durán gana la elección y en su discurso dice yo voy a trabajar de armado al gobernador y al segundo día te recorre el municipio hablando con la gente. Yo creo que hay elementos personales que lo distinguen. Y vos sabés que yo creo que los nombres, si bien ayudan, no son determinantes de una buena gestión. Los ejecutivos en Salta, en Argentina, en casi todos los lugares, por lo menos en los que no son sistemas parlamentarios, son unipersonales en términos no solo formales sino también reales. Los atributos que tenga el intendente va a ser lo que le dé más o menos fuerza en términos de su gestión. O sea, si Emiliano dice bueno, vamos a realmente trabajar sobre las prioridades reales. Hablaban recién de lo que te salía, Emiliano, cuando vos hacías los focus. Nosotros tenemos un estudio que hacemos de manera periódica, que es escuchas en redes y hacemos nube de tags. O sea, vemos las palabras que más surgen en las conversaciones de internet en base a los distintos candidatos. Y en Emiliano Durán la palabra principal que te salía era simpleza, solidez, apertura, diálogo. O sea, era una persona considerada por el gran universo que es a veces Facebook, una persona de diálogo, una persona abierta, una persona con la que vos lo parabas en la calle y se paraba a hablar con vos. O sea, si él mantiene eso, creo que va a tener una excelente perspectiva de futuro. No me gustaría ponerle ningún rótulo para que no también, viste, en interna lo van a empezar a... Exacto. Muchos dicen del mismo oficialismo, che, ojo, porque acá... Entonces, tan buenos resultados, tanto mío, tan bien le fue, que ya lo empiezan a medir, lo empiezan a ver como un posible nuevo actor con mayor protagonismo. Sí, pero pasó algo parecido en 2015. Gana Gustavo Sáenz la intendencia y muchos analistas señalaban en ese momento que este es el próximo candidato a gobernador porque se le acaba el mandato a Urtubey. Acá si por X casualidad de la vida se le permite la re-re a Gustavo Sáenz, también él tiene la posibilidad de acceder a la reelección y plantear una estrategia a largo plazo. Y esto también es una cualidad personal de Durán, creo yo, ¿no? Ha sabido leer el momento exacto en el que tenía que jugar. Emiliano, si bien ha sido candidato hace dos años, hace seis años que vemos carteles de Emiliano, que vemos una estrategia de posicionamiento, si hay algo que tiene, es paciencia. Así que a tomarlo con seriedad para mí. Con lo cual, si pudiera esperar cuatro años más, no habría problema. Yo creo que no. Con un dadito, no me apura nada. Concido, conciido. Es tiempo. Sabes leer los tiempos. Tiempo.